Le manifestamos nuestra inquietud por unas propuestas para nuestros hijos, esperando su comprensión y apoyo a nuestra petición al doctor Manuel Vallejo Barragán, quien todo lo que él nos diga estaremos apoyando en cualquier momento. ¿Cuáles serían las propuestas que exigen para ustedes? ¿No se les ha estado tomando en cuenta como maestros, como sindicatos o impugnados? Pues mínimamente, o sea, llevamos tres años esperando una propuesta para nuestros hijos y no vemos ninguna respuesta. ¿Hay alguien favoritismo? ¿Hay alguna situación que se ve en donde ustedes están inconformes? Pues no podemos hablar mucho, pero no vemos respuesta a nuestras peticiones. Pero sí consideran ustedes que los están relegando entonces. Exactamente. Bueno, a nosotros nos dicen que nosotros no tenemos derecho. Pero sí tenemos derecho porque fuimos trabajadores del Seguro Social. Entonces, todos estamos en desacuerdo a que nos den, que ellos nos den una oportunidad de que nuestros hijos entren para que trabajen. Entonces, aquí los chicos, las chicas, pues también tenemos derecho. Hay muchos que ya tienen muchos hijos trabajando y les siguen dando y les siguen dando. Y los que no tenemos, nunca nos han perdido. Entonces, queremos la oportunidad a todos los que no tenemos hijos dentro del Seguro Social. ¿Qué otras propuestas podrían pedir ahora que se den trabajo? Bueno, al doctor Vallejo nosotros lo apoyamos incondicional. Pero también le pedimos que él nos dé oportunidad para que los del sindicato nos den propuestas a nuestros hijos. ¿Existe represión de algún lado ya que se te lo pueden hablar? No, no, no. Hasta ahorita no tenemos ninguna represión. ¿Cuántos de ustedes son los que se están viendo afectados o relegados? No, pues somos como 400 jubilados que somos constantes aquí en el sindicato. ¿Tú en los días? Ahora tú. ¿Qué? A él también que hable. No, pues es que esa es nuestra inquietud para que nuestro secretario general a nivel nacional nos tome en cuenta a los que estamos jubilados. Porque nosotros no tenemos voz ni voto, nada más los puros activos. Ha habido propuestas, pero nada más se las dan a los activos. Ellos nos ganan y no sé por qué nos van a ganar si a nosotros todavía nos quitan esta frota sindical. Se supone que entonces todavía tenemos representación sindical. No tenemos aquí porque no estamos activos, pero fuimos activos. Entonces nosotros queremos que se nos proporcione una... No a nosotros, a todos en general que nos den propuestas. Y si se van a arribar, pues que se arriben y a que les toque, pues que les toque. Oiga, ¿hay una representación de jubilados y jubilados? Tenemos una... No es el enlace ante el comité para ver este tipo de cosas. Lo que pasa es que nuestra asociación de jubilados y pensionados no se quiso hacer cargo de esta situación. Y ni la alianza, hay dos asociaciones, la asociación de jubilados y pensionados y alianza de jubilados y pensionados. Nosotros somos una comisión independiente de ellos, pero pertenecemos al sindicato. Entonces ellos no quisieron agarrar ahora sí que el problema y nosotros somos los que estamos pugnando por todos los compañeros. No hay ningún juventud. Pero si pertenecen a estas organizaciones, ¿alguna de estas organizaciones? Sí, sí. ¿A cuál pertenecen ustedes? Yo pertenezco a la asociación de jubilados y pensionados. ¿Y los demás personas? Hay entre alianza y jubilados las dos asociaciones. Pero esta es una comisión que necesitamos afuera de las asociaciones porque ellos no quisieron. Y nosotros debemos pugnar por los compañeros que ellos también nos impulsan para que hablemos nosotros con nuestro secretario general seccional para que por medio de él, pues, hable con el secretario general a nivel nacional y se nos proporcionen las propuestas. ¿Quién representa a la alianza y quién representa a la asociación? Está el señor Jorge Rivas de la asociación de jubilados y pensionados y en la alianza de jubilados está la enfermera Águeda. ¿Águeda qué? Ay, no recuerdo el apellido. Romero. Romero. Águeda Romero. Águeda Romero. Ellos son los dos presidentes y presidentas de las asociaciones. Nosotros somos un grupo de comisionados para representar a todos los que estamos comunados. Bueno, ahí no les han hecho caso a ustedes y ustedes han tenido que hacer una comisión entonces. Así es. Aparte. Así es. Nosotros somos dos comisiones. ¿Dos comisiones? Yo, este, voy a hablar otra. Mire, hay otra situación. Que nosotros fuimos a México y el señor Sanabria nos dijo que habían mandado 800 propuestas para los activos. Pero de esas 800, 10% a los jubilados, que si serían 80, hasta ahorita no hemos tenido nada. Eso fue en octubre, ahorita ya estamos en enero. Yo creo que es justo que nos den oportunidad de que esas 80 no las regresen a los jubilados y pensionados. ¿Esas propuestas son para todas las áreas o solamente para México? Para todas las áreas. Para todas las áreas. Pero fueron 800 para activos, pero el 10% para jubilados. Y hasta ahorita no tenemos. Y tenemos tres años, tres años aquí haciendo espera. De venir del diario o cada tercer diario. Ya con propuestas integradas, ¿a quién deben ustedes de entregarlas? No hay opción. No, no, no. Estamos esperando para que nos den la propuesta. Estamos esperando para que nos den la propuesta. Digo, pero ya tienen sus propuestas entregadas. Ah, sí, ya dicen que ya no hay nada. Claro, que va a ser el paso. Gracias.